¿Cómo? ¿Terminó el campeonato? Y empieza otro campeonato. Empezó el campeonato. Por eso, terminó este y ahora comienza otro. ¿Bocca empieza uno en serio? Boca increíblemente salió a pelear el partido, no a jugar. Pero, pero, se le decionó Benedetto. Yo creo que, a ver, todo bien, pero Boca está perdiendo valores importantísimos. Se va, con un árbitro en serio, hoy Boca no termina el partido. Boca se queda con seis. Bueno, no, ve, ve. Echaron a Golds, tienen que haber echado a Magallán, a Pablo Pérez, a Cardona. A Peruzzi. Boca, hoy, Teo, con un árbitro en serio, Boca no termina el partido. Perdón, en un ratito. La idea es tirar tiro al pichón de arranque, no a no. No, es la verdad, es la verdad. El otro día Herrera debió echar a tres jugadores. O sea, que se calme Boca, porque lo va a agarrar un árbitro en serio. Viste que lo de arriba le necesita abandonar. Va a abandonar porque se ha quedado con seis. ¿Vos viste cómo fueron los primeros 15 minutos de hacha y tiza de los dos lados? De los dos lados, pero ¿qué partido vemos? Vos mirá los partidos. Decime vos lo que debió echar de central. Yo te digo, de Boca, además de Golds, estuvo echar a Pablo Pérez, a Magallán, a Cardona y a Peruzzi. Cinco. Cinco, bueno. Y a Lustó lo piden para el Mundial. Mamita querida. Cinco. Y además de Golds, seis. Entonces tenían que... No, no. Perdón, ¿dónde está Roberto Leto? ¿Dónde está Roberto Leto? ¿Dónde está Leto? Vamos a... Perdón, Roberto Leto está en Rosario. Vamos a estar enseguida con Roberto Leto. ¿Preocupa esta derrota de Boca? ¿Preocupa? Sí, preocupa porque Boca se tiene que rearmar. No. Se tiene que rearmar después de las bajas que tuvo. ¿Preocupa? ¿Preocupa? Porque no tiene el tipo de referencia ahí en el área, el tipo que le... Bueno, pero ese es de Guillermo, ¿eh? Boca hoy no tuvo nueve. Sí, sí. El capricho de Guillermo de darle a Guanchope Huracán. Digamos la cosa como son. Si tenía Boca, se le lesionó a Boca. Digamos la cosa como son. A Boca y Benedetto. El capricho de Guillermo de dar a Guanchope Huracán a préstamo hizo que Boca hoy juegue 19. Pero escuchame. Y si querés el pido de Torres a Talleres también. Normalmente, según en tu barrio, tenés un titular y un suplente, ¿verdad? Bueno, tiene a Benedetto y a Guanchope. Y Boca era el suplente. Demenle el compacto del partido. Creo que así es enorme, ¿no? Ya va a hablar Guillermo Barros Esquiloto. Vamos a estar enseguida con Roberto Leto. Señores, Boca perdió, se abrió el campeonato. Perdió River. Perdió River. Y perdió feo River, ¿eh? Sí. Perdió feo River hoy. Vamos a estar hablando. Ganó muy bien Newell, pero una derrota. River ganaba 1 a 0, perdió 3 a 1. La cara de Gallardo todo el partido. La cara de Gallardo. Todo el partido. Le voy a hacer un par de preguntas a D'Istacio dentro de un ratito, que está relacionada con Gallardo. Estaba joneado, D'Istacio. Boca perdió en un partido muy caliente. Los Boca Central se transformaron en un clásico. Que siempre gana el mismo, ¿no? ¿Cómo? Siempre gana el mismo. Che, qué bonazo. Bueno, vos decís que Central lo tiene de hijo a Boca. Central lo tiene de hijo a Boca. En general lo eliminó. De la Copa Argentina actual. De la anterior. Pero Boca le ganó en el campeonato este. Boca. Cuando decís que lo tiene de hijo. Le lleva 25 partidos. Bueno, pero Boca, en la historia reciente. La cosa es, Boca es que en la historia reciente. En los últimos cuatro semanas. Los últimos dos meses. Tres años. Central ha sido un dolor de cabeza para Boca. Pero ¿qué tres años? No le ganó una Copa a la Iberta. Ni siquiera la pudo morir al día de Teo. Boca no le ganó una Copa a Argentina. Sí, hace dos años y medio. Malamente, pero se la ganó. Boca entró distraído. Qué pavada de Boca. Qué pavada de Boca. Los primeros minutos. ¿Viste cómo que avisó solo a Marco Rubén? Sí. Entró distraído. No, no, pero fue una pelota que le salió de justo. Le cayó la cabeza, viejo. Lo de gol. Sí, pero solo, Horacio. Pero porque le rozó uno. Pero puede estar al 9 de Central solo. Le rozó uno con el taco. A mí me extraña lo de Vols, por ejemplo, por la experiencia. Todas las cosas estas. La expulsión de Paolo Vols. Sí. La sintió Boca. Después, sobre el final, pudo empatar el partido. Sí, lo pudo empatar. Tuvo alguna chance. Pudo tirar al falo. Buena tapada de Rossi. Esta terrible es acá. A mí me da la sensación, Sebastián, que este partido, el de Racing, demuestran que Boca no es el super equipo que muchos decían y que Boca no tiene recambio. Boca no tiene recambio. Vos decís que Boca... Boca perdió dos jugadores fundamentales y no tiene recambio. Y no tiene recambio. No tiene recambio. Porque acá me hablaron... Pero los dos jugadores fundamentales. Y tiene a Barrios y a Nández. Y hoy los dos están bajos. No, bueno, hoy jugó. Están bajos. Hoy jugó. Y después, no juega Benito. Y no tiene una idea. La idea tuya es desviarlo de arriba hacia Boca. No, estamos hablando de Boca ahora. Te digo lo siguiente. Barrios, hoy es el primer partido que juega mal. No, no, no. Con Racing no jugó bien tampoco. ¿Están locos? Con Racing no jugó bien tampoco. Hoy fue el primer partido que jugó mal. Pero me parece que jugó mal. Hoy jugó mal y la defensa jugaron mal. ¿Por qué entonces perdió Boca con Racing? ¿Por qué perdió con Central dos veces? ¿Por qué? A ver. ¿Pero cómo por Central dos veces? Sí, en la Copa Argentina y ahora. No, tres veces. No, no, no. Esta temporada. En esta temporada. Y el año anterior también tenían que ganar. ¿Por qué no se dejaron? Están a punto de decir que lo importante que a la Boca fue con River. Pará. Y con un River golpeado, ¿eh? Que casi se lo empata, ¿eh? ¿Vos sabés lo que jugó? River golpeado, ¿eh? No, no. River sí, porque River está fenómeno. No. 12 puntos. Está muy mal, River. 15 puntos en 11 partidos. River está muy mal. Dejate de joder. Bécimo está River. Bueno, más bien. Bécimo está River. ¿Vos qué le tiró a tiro para el lado de Boca? No, estamos hablando de Boca. Analizo a Boca. Pero Boca le lleva 12 puntos a River. 9. Pero tiene un partido más. ¿Y que ya lo ganó? Sí. ¿Ya lo ganó? Lo ganó con... Este de Boca no te gana ningún partido. ¿Cómo está? ¿Querés jugar plata contra... Ojo con el Arsenal, ¿eh? Yo pago las apuestas. Sí. Juegan Boca y Arsenal el domingo. ¿Vos qué quieres decir que gana? Boca y Arsenal va a ganar Boca. ¿Qué gana? Boca. Entonces, ¿qué gana? Pero River juega con gimnasia. Es verdad que paga, ¿eh? ¿Perdón? ¿Cómo? Es verdad que paga. Bien, bien Horacio, ¿no? Sin la marca. Porque me jugó un champagne que Licha López era titular. Yo dije que era suplente. Baratito igual, ¿eh? Así que se lo gané y lo trajo. Bien Horacio. Ah, bien. Ahora vamos a hablar, perdón. Vamos a hablar en un ratito de Coca, de Lisandro. En un rato, porque puede haber novedades en Racing. Roberto Leto, a esta altura... ¿Dónde está? Está por ahí. ¿Abandonó? Está por ahí y no está... Bueno, vamos a estar hablando con Roberto Leto. ¿Llegó Tevez a la Argentina ayer? ¿Llegó Tevez? Yo les voy a decir algo. ¿Qué momento? Más Quilombo. Lo que le faltaba para coronar el Quilombo que vuelva Tevez. Pero así es. Para... Si esto ya era un ligo... Sotí, hoy, 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 hoy... Sigolíticamente es una solución. Anda, pregúntale a Lincha de Boca. Anda. Tevez dijo que... Yo sostengo... Vos decís que no va a jugar. No, no, pero... Porque yo le creo a la gente. ¿Cómo no va a jugar? Yo le creo a la gente. ¿Vos no le crees a la gente? ¿A qué gente? A Tevez. ¿Y a qué forma que dice a Chila? Que no volví a jugar en Boca. Horacio, Horacio. A Boca... ¿A qué fue a Tevez? Por eso digo. ¿A qué fue a Angelici? A Angelici fue a tratar de convencerlo. Yo le creo a Tevez. Él dijo que no iba a jugar en Boca. Horacio, yo le juro a Tevez porque hablé y sé que va a jugar. ¿Querés apostar algo ahora? Muchachos. Bueno. A Boca se le lesionó Benedetto. Él dijo que no iba a jugar. A Boca se le lesionó Benedetto. A Boca se le lesionó Gago. Boca perdió dos partidos seguidos. Hoy... Hoy... Pero pará, pará. En otro momento, cuando todo estaba redondito, no querían saber nada con la Vuelta de Tevez. Ocho, ocho. Pero bueno, son momentos. Aclará una cosa. ¿Qué? Vuelve Tevez, punto seguido, que no la tocó en China, punto seguido, que lo rajan de China porque no lo tiene que ver arriba. ¿Qué tiene que ver? No sabe ni quiénes son allá, ni los partidos. Oscar, ¿cuesta jugar en China o no? ¿Cómo? ¿Cuesta jugar, perdón? ¿Cuesta jugar en la Argentina, sí o no? ¿En la Argentina? Es difícil jugar en la Argentina. Es difícil. No pudo jugar en China. No, pero este es un jugador. La va a romper acá. ¿Te va a agarrar la Copa Libertadores? No sé, está con China. ¿Te va a agarrar la Copa Libertadores? Bueno, hay que ver. Es verdad, como dice Sebastián. En otro momento, Tevez hacía ruido. Hoy, con las bajas. A ver, Boca le ganó a River. Y si en ese momento decíamos, ¿quieres vuelve a Tevez? No, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí te decía que iba a jugar. Ahora le preguntás al hincha de Boca. Che, vuelve. Dámelo. Si seleccionó Benedetto. Si se le hicieron Benedetto. También. Te pido que dámelo. ¿Qué querés? A TV de 9, Bobo. Mientras tanto, hacía una encuesta. A ver si es tan así como decís Boca. Hacía una cuentista. A ver si los hinchas de Boca quieren tanto que vuelva a Tevez. Hoy sí. Hoy perdés. Hacela. Hacela. Probá un poquito. Hacé una encuestita. Pollo. Hacé una encuestita. En Instagram. Sebastián Pollo. Lo escriban ahí. Están ahí parejitos. Dale, fíjate, güey. En la página del... Yo creo que hoy, Horacio... Hoy, hoy, hoy. Hoy la gente de Boca, así calentita, que perdió contra Central, que perdió hace poco contra Racing, que vuelva a Tevez. Hoy. ¿Sabés qué me va a ir a buscar tampoco? Ojo con una cosa, eh. Tevez no es 9, eh. Y yo no sé si te va a querer jugar de 9. No, de 9 va a jugar Guanchope. De 9 va a jugar Guanchope. Yo después te voy a preguntar a vos si Gallardo sigue. ¿Sabés qué me preguntan los hinchas de Boca, Pollo? En las redes. No, te voy a preguntar. En las redes. Si alguna vez Guillermo va a haber vuelto partido del banco. Usted la tiene con Guillermo, ¿no? La puta madre. ¿Qué dijiste? Si alguna vez... Escuchame, si hacía algo que pegó en el... ¿Va a dar vuelta el partido? Perdón, perdón. Si hacía el gol que pegó en el paro el tiro del colombiano. Cardona. ¿Qué decías ahora? ¿Qué decías? ¿Me espera? Si empataban ahí en el último minuto. ¿Qué decías? ¿Me espera? No lo escucha hoy, ¿no? Roberto Leto. ¿Cómo le va, Roberto? Hola, Pollo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, Robert. Perfecto, Pollo. Bueno, los tengo acá, Guillermo. Gentileza después de estar con nosotros. No es una noche buena. Sé que estás con mucha bronca. ¿Estás con bronca por el resultado? No. ¿Qué te parece? Por cómo se dio el partido. Porque cuando éramos 11 contra 11 nos fuimos superiores a central y podemos serlo. Y después porque teníamos que haber empatado, la verdad. Tuvimos dos, tres chances en el segundo tiempo. Clarice, me al tiro en el palo. La salvada de la línea del jugador de central. Pero bueno, ¿qué va a ser? Se perdió. Bueno, y aparte con lo menos. Sí, sí, obvio, los méritos de llegar a esa situación de goles que fue con un hombre bien. Bueno, te voy a saludar el Pollo a los muchachos. Un segundito. Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, bien. Decíamos, se te quedás. Se te bajaron dos jugadores importantes. Gabo, Benedetto. ¿Se terminó cortando mucho el plantel? Sí, bueno, tenemos algunas ausencias que van a ser largas, pero bueno, tenemos que trabajar para que no se noten. La verdad, algunos partidos con River no se notaron, de repente, por el resultado, por el juego. De repente, obvio, partidos con Racing por el resultado, fundamentalmente, se nota. Pero nosotros somos Boca y tenemos que seguir construyendo nuestro camino, que es en la lucha del torneo. Y quizá lo que más le duele es la manera que hoy no podemos ganar, que nos sorprende en una pelota quieta, enseguida que empieza el partido. Cometemos un error y generamos la expulsión. Un hombre de menos en un fútbol tan parejo como el nuestro es mucha ventaja. Pero reconozco que en el segundo tiempo el equipo no se notó, ese jugador de más que tenía central. Lo hicimos de igual y igual, de vuelta, y quizá nosotros tuvimos esas dos o tres chances para haber empatado el partido. ¿Qué es lo que te preocupa de la derrota? Estos errores que cometimos que le damos vida al rival para que nos empareje, como la expulsión innecesaria, como la desatención o no cumplir lo que te indica el entrenador en una pelota quieta. Esas cosas. Después en el juego ni este partido ni con Racing merecimos perder. No hablo de haber ganado, pero sí de no haber perdido porque ninguno no superó. Guillermo, ¿por qué le están llegando estos últimos partidos? ¿Le están llegando fácil a Boca que no pasaba antes? No, pero te digo, hoy por ejemplo si vos ves las jugadas de gol de central, fueron tres de pelota quieta y un pelotazo pasa a la mitad de la cancha, un pelotazo que le queda en la espalda a Barrios y le queda a Pachi Garrizo que patea, el arquero la saca bien. No es que nos encuentran mal parados, porque te reitero, con Racing encuentro un disparo afuera del área a Martínez, hoy en una jugada de pelota quieta es una desatención porque nosotros lo tenemos que resolver de otra manera. No nos puede sorprender una pelota quieta. Claro, por supuesto. Sí nos puede sorprender un tiro como el del otro día de Martínez, que le pegó seco abajo, tres dedos y la pelota se le va escapando a las manos del arquero. Pero no veo que, como te decía anteriormente en la respuesta anterior, no veo que nos supere al rival a través del juego. Guillermo, la idea de poner a Junior Benítez jugando por adentro, ¿la vas a mantener? No sé lo que tiene Walter Bou, en cuanto a la lesión cuántos días va a tener, vamos a ver, pero lo hizo con River la vez pasada, lo hizo bien, hizo un gol y... La verdad que el análisis que podemos hacer de Junior Benítez en esa posición es mínimo porque a los 26, 27 minutos lo echaron a Paolo y se fue a jugar por el costado derecho. Guillermo, ¿lo querés a Tevez? Porque siempre te lo preguntan en la conferencia y vos hablás que... Hablamos de fútbol, me parece que acaba de terminar el partido y es momento de hablar de fútbol. Pero Tevez es fútbol también. O sea, hoy llegó la Argentina, ¿vos lo querés para Boca? Te reitero, hablemos del partido de hoy. Bueno, hablando del partido... Del partido de hoy lo que quieras, no es el contexto donde... Bueno, está bien, a mí me parece que es un tema importante que el enche a Boca quiere saber, pero te pregunto, ¿por qué estuvo tan descontrolado? Está bien, bueno, pensamos distinto en un mundo donde cada uno tiene derechos. Perfecto. Me parece que está bien. ¿Por qué estuvo tan descontrolado Boca hoy? Si le echaban cuatro jugadores, creo que estaba bien. No, creo que no. Si no, los hubieran echado. Me parece que no estuvo Boca descontrolado. Y pegó un planchazo Magallán de expulsión, Cardona codazo de expulsión, Peruzzi, Pablo Peri lo deberían haber echado. La verdad, gustó, fue muy malo el arbitraje, pero... ¿Vos no viste eso? No. Bueno. Yo sí. Está bien. Bueno, Roberto. ¿Cómo me hacía? Sí, le quería preguntar porque te faltan jugadores muy importantes, casi la columna vertebral. Se te va a gols, la 5 amarecia de Pablo Pérez, no tenés a Benedetto. ¿Es bravo esto pensando? Hay que trabajar, las lesiones, las expulsiones. Es un año entero cuando hablábamos de la diferencia. Te pasa un montón de circunstancias de vivir en el año que tenés que saber trabajar y resolverlo, y eso vamos a hacer esta semana. O sea, es una semana quizás la más difícil que tenés, de que llegaste, también que te perdiste a Gago, perdiste mucha... Todos los días es difícil, todos los días. Pero es algo que me gusta, es algo que nos gusta a los entrenadores y trabajar, buscar respuesta a través del plantel y trabajaremos en eso para estos dos partidos que quedan y es importante ganarlos. La gente decía que el momento estaba terminado con Boca, vos decías que faltaba. Y ahora piensa la gente que ya está perdido. No, no. Es muy largo el año. Nosotros el año pasado habíamos arrancado, en esta instancia creo que estábamos a 6, 7 puntos de estudiante, lo fuimos cortando. Tenemos que trabajar para poder seguir punteros solos y terminar así estas dos fechas. Pollo, la última, ¿querés para él? Sí, no, 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 agradecerle. Guisermo, gracias por la gentileza. Muchas gracias. Da, y Sebastián, un abrazo grande a la persona, a todos por ahí. Gracias, eh, gracias, eh, gracias, Roberto. Sí, Positó. ¿Cómo estás vos, Roberto? Bien, bien, Positó, bien. Aparte de agradecerle al técnico porque la verdad tiene siempre palabra con nosotros, con el programa y conmigo, porque era un momento difícil para que hablara, pero vino y puso la cara y habló y, bueno, estaba bastante bonito. No tuvo muchas palabras con Totti, no tuvo muchas palabras con Totti. No, estaban medio cortantes. No, estaban medio cortantes, ¿no? No, no, con vos. Era el Guillermo, era el Guillermo, era el Guillermo que jugaba. Tebe no es de fútbol, Tebe no es tema de fútbol. Y si no, te va a quitar ahora después. Tebe no es tema de fútbol. Pero tenía razón. Guillermo tiene razón. ¿Qué juega? ¿Al técnico? Tenías al técnico. ¿Juega al técnico como tu amigo Gaudio o Tebe? Pero, hablamos cuando quiera de eso. Tenemos al técnico, terminó el partido de Boca y le hablamos de cuando viene. Chicos, perdón, Roberto, te noté incómodo, ¿no? Fue muy... Sí, feo, ahora pasó feo. No te escuché por lo que le dame, ¿cómo? Te puse incómodo, Totti. ¿A mí? Sí. No, pero eso lo hablamos después. No, son temas, lógicamente. No está tranquilo él con él. Perdón, Robert, ¿eh? Él me preguntó si estaba... Son mi amigo, te quiero. Perdón si te puse incómodo. Las preguntas... Pero, Totti... Si vos te ves a Argentina hoy. Si quieres, les pregunto del bailando, pero... Pero, escuchame, no podemos. Me parece que llegó a Tevez y le tengo que estar a Tevez. Pero se nos van todos los entrevistados, se nos van a ir a la mierda a todos. No podemos hacerle una nota. Tampoco es tan grave una pregunta sobre un poco que viene a jugar a Boca. Pero si termina... Me gustaría tenerlo y listo. Ya lo dijo, 400. No lo dijo nunca. ¿Cómo vas a decir que no lo dijo nunca? Todos los días le pregunto. Pero, ¿cómo vas a decir que no lo dijo, dijo? Perdón, ¿le puedo decir algo? En la semana anterior. Mentira. Evita vos. Pero vos sabés que eso. Lo dijo siempre lo mismo como muy de presión jugada como Tevez. Contestó ya 200 veces. Pero vos, que es únicamente lo de River. No. Bueno, entonces, entérete. ¿Querés jugar plata? ¿Querés jugar plata? ¿Querés jugar plata? No, que lo dijo. Horacio, va a perder todo. ¿Querés jugar que Tevez juegue a Boca o no? Pollo. Perdón. No, chicos, no juego porque yo confío en que Tevez dijo que no iba a jugar. Horacio, va a perder todo. Ya ha perdido un champán. La pregunta que estuvo buenísima fue la de Horacio si lo va a poner a Julio Bonita 9 o no. Esa pregunta me mató. Estuvo bárbaro. Fue la única pregunta. Fue una pregunta referida al partido. Vos preguntaste una boludez. Fue una verdadera boludez. Fue fuerte, ¿eh? No, no. Fue fuerte. Fue fuerte porque te iba a contestar. Va a seguir Junior de 9. Te la jugaste toda. Logi. Te la jugaste toda. Vos querés que el malo, el tipo te va a contestar, te dejó pagando como un logi. ¿Entendiste? Sí. Tenía que haber echado 4. No. Le dijo. Ya está. Ya está cantando a Gardel. Me mató tu pregunta. Anda a cantar a Gardel. Estuvo buenísima. La pregunta de Junior estuvo bárbaro. No, no. Me gustó la tuya de Tevez. Buenísimo. Vos sabés que se movió la tele y hizo así. Va a querer a Tevez. A ver qué dice. A ver qué dice. ¿Qué te va a decir Gil? Que lo quiere o que no lo quiere. Lo sacaron a este. Tevez, Guillermo. Llegó Tevez al país. ¿Vos te gusta Tevez? ¿Vos sabés qué te va a decir a vos esto? Bueno, sabés que interpretó a usted que es el que se la sabe todas. No, no soy un tipo que es el vivo del año 1. Usted que es el vivo del año 1, que tiene toda la calle. ¿Sabe qué interpreto yo? Que no lo quiere a Tevez. Porque si te preguntan todas las conferencias. Y vos decís, tengo un año más de contacto en China. Sábelo porque no puedo hablar de un jugador que no está. ¿Querés a Ruggeri? Pero si no. No me gusta que le tome el pelo a un compañero. ¿Qué? Usted. ¿Y él me toma el pelo a mí? No, no, no. Usted le toma el pelo a mí. Si a mí me dice cómo me gustó tu pregunta de forma canchera y irónica. No, pero usted dijo primero. Lo que tengo que hacer es ir a buscarlo y acostarlo ahí de nuevo. No, no, no. ¿Cómo? Está muy violento. Pero no estoy violento. Es mucho más agresivo decir que la pregunta que hice yo. ¿Tú le dijo logis? Porque él me dijo a mí. ¿Tú piensas que es un logis? Sí. El tema es que él me dijo a mí que la pregunta no le gustaba, la pregunta mía. Él es un biobar. ¿Qué se tiene que ver? Preguntó. Ahora, ¿le pones una consulta? ¿Cómo se movía la tele recién? Así. Sacudió cuando hizo la pregunta. Y cuando le preguntó por Junior Benítez, no sabe. Sí, la verdad. Después se le dio. Yo estoy en el medio de los dos. Nunca más juega de nueve Junior Benítez. ¿No te das cuenta que de fútbol tenés que entender un cachito, no? Decirá tiro al pichón. Dinámica. Dinámica. Dinámica es lo que pensaba. Deciré tiro al pichón todo el tiempo, lógico. ¿Está haciendo fierro usted, no? Sí. Se nos da. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? No fue muy ingeniosa la de Junior Benítez. ¿Qué cambia? Tampoco es la pregunta. Tampoco. Es la única pregunta de fútbol. ¿Vos sabés preguntar de fútbol? ¿Saben preguntar de fútbol? No, no. Era una pregunta de fútbol. Pero te dijo que no jugó de nueve hoy. No, no. Jugó un ratito nada más. Yo le pregunté por qué. Tríceps. Porque no puede jugar. Tengo los dos. Porque no puede jugar en esa posición, ese muchacho. Nada más que por eso. ¿Me espera un segundo? ¿Qué insistió? ¿Me espera un segundo? Ya vamos con Roberto Leto. Roberto, enseguida estoy con... 800-333-339-333 o acercate a alguna de sus 94 sucursales en todo el país. Con efectivo sí. Decirle sí puedo a todo lo que querés tener. Robertito, ayer estaba relatando el partido de Racing Independiente. Vamos a hablar enseguida de la victoria del Rojo. Y vos mandaste un mensaje emocionado que vino Tevez. ¿Ya está? ¿Se queda en boca? No, no, no. Emocionado. Te decía que sorprendió a todos que llegara Tevez ayer a la Argentina. Vino solo, lógicamente. Acompañado nada más que por un amigo. Se quedó su representante para solucionar el tema en China. Yo lo que te digo, hablé con el presidente Boca, que también llegó en el día de hoy. El día martes se define todo lo de Tevez. Si todo va bien, hay un problema de impuestos. El día jueves, en la fiesta de acción social que hace Boca en la rural todos los años, si todo va bien, repito, hasta el día martes no va a haber información, Tevez sería presentado el jueves como nuevo jugador de Boca. El jueves presentaría Boca a Tevez. El jueves en la fiesta de Boca. Pero el martes tiene que solucionar. Yo digo, Tevez había dicho claramente que no iba a jugar. ¿Cómo? ¿Ya decidió que juega Tevez? Tevez decidió que juega. A lo mejor lo presentan y él no quiere. Lo agarré conmigo ahora. No, no, te estoy diciendo. Tevez ya dijo que va, quiere jugar. Sí, sí. ¿Para qué se quedó el representante chino? Está todo muy evidente. Horacio, a ver, si la prensa... Yo confío en lo que dice la gente. Si Tevez dijo que no iba a jugar... Ah, te conozcás conmigo ahora. No, no me enojo con nadie. Yo digo que si vos creés en lo que dice la gente, cuando una persona dice... Bueno, pero la gente también cambia, la gente también cambia. Ahora, Roberto, ¿cuánto va a pagar Boca? Porque la cláusula son seis palos. Si rescinden el contrato, no. ¿Boca va a poner seis millones para que venga Tevez? Si rescinden el contrato, no. ¿Roberto? ¿Y cuánto va a poner? No, nada. Boca no va a pagarse. O sea, los chinos hoy me van a pagar seis millones. A ver, habla, Robert. Si puedo, sí. Sí, tenés razón. Boca no va a pagar seis millones. Eso es lo que le dijo... Estuvo ya reunido Angelisi con el representante de Tevez. Después se fue a verlo a Maradona, Dubái. Después a Emiratos Árabes, el presidente de Boca. Ya quedó todo aclarado. El inconveniente son los impuestos y después lo otro. Solucionar un dinero que también le deben a Tevez. Por eso lo meteríamos ya en la parte económica. Yo creo que Boca no paga seis millones. Paga mucho menos o quizá no paga nada. Es un tema de Tevez. La cláusula de salida es de seis millones. Claro. Hasta el 30 de noviembre. Por eso te digo que el día martes se define todo. Lo más probable son optimistas que todos solucionen. Pero hasta el día martes en China no está acordado el pase. Si está todo bien, por eso Tevez viajó antes a la Argentina. Si está todo acordado, el día jueves lo presenta como nuevo jugador de Boca. Pero repito, el día martes se soluciona todo. Hasta el día martes no vamos a tener claro si Tevez sea jugador de Boca. Bueno, sí, ya lo dijimos. Pero la intención es que Tevez sea jugador de Boca. Tampoco repite así como... Quiero decir que los chinos, además de ser chinos, inventaron la pólvora. Tampoco son tan lógicos los chinos, ¿no? Pero se quieren ahorrar 40 palos. No, pero se quieren ahorrar 40 palos. Nada, los chinos pagaron 11 palos a Boca. Sí. Y ahora a Boca le tienen que pagar 6 y ellos no quieren nada. Todo tranquilo. El jugador jugó nada todo el año y ellos no descarían el contrato. Discúlpeme, ¿usted es el contador de los chinos? No, no, yo digo que los chinos son chinos, pero no son... Porque Tevez sí, inventaron la pólvora. Lo bueno es que Tevez, muy comprometido con el equipo chino, se quedó a festejar el campeonato hoy con los compañeros. Muy bien, ¿no? La verdad, lo único, ¿qué querés que haga? Muy bien, muy comprometido. Roberto, ¿algún refuerzo más acá? Sí, la verdad, fenómeno, ¿eh? No, después de estas cosas siempre va a haber más refuerzo para Boca, te aseguro, por estos partidos. Estoy seguro que Boca va a buscar algún lateral derecho. Van a aparecer muchos más jugadores. Yo creo que está esperando Guillermo tranquilidad y que se resuelva lo de Tevez y después hablar directamente con el presidente de Boca, pero yo pienso que Boca va a tener 3 o 4 jugadores pensando en lo que está pasando ahora con los lesionados y con los jugadores que tiene. Guillermo quiere más refuerzos pensando en la Copa 2018. Decirle a Guillermo que salga un segundito y Totti tiene un par de preguntas. Bueno, abrazo. Creo que se está haciendo por otro lado. Chao, suerte. Abrazo. Ahí está Roberto, ¿eh? Muy bien, Roberto Leto. River preocupó hoy. Sí, hace tiempo. Hoy, te digo la verdad, otra vez le dieron vuelta un partido. Se le dieron vuelta a Catrullo y a Newell. No, pero no le dieron vuelta un partido, mereció ganar el partido, claramente, Newell. Sí, desde el primer momento. Pero escúchame, de hace rato ya que está preocupando, ¿no? Y el otro día Unión le perdonó la vida, ¿eh? Sí, o no. Hoy vos decís que está preocupado. Desde la derrota con la NUS por Copa Libertadores que River está knockout, que no reacciona y que está deambulando en un torneo donde acumula derrotas, acumula derrotas y es peligroso. Te puedo decir algo, yo creo que hay jugadores que no dan más vuelta. No dan para River hoy. Yo creo que hay jugadores... A ver. Bologna, la bancosta... Bologna es el tercer arquero. El tercer gol tiene responsabilidad. Sí, simplemente. Igual había tapado dos o tres en el primer tiempo. Sí, la gente es como que lo quiere. Pero está desesperada por gritar por un arquero. Esta es la mejor de Bologna, la que le pica... Pero al principio estuvo bien, ¿eh? Ahora, ¿sabés qué pasa? El primer tiempo fue la figura de River. Acordate, Nico, cuando Gallardo tenía Barovero, Mercado, Maidana, Funes Mori, Vangioni, Craneviter, Ponce y un equipazo. Hoy no sabés quién es el arquero, no sabés quién es el cuatro, no sabés quién son los centrales. Hay ciclos cumplidos de jugadores en River, de jugadores importantes. Y yo sé que todos apuntan hoy a Maidana. El tema de Maidana, no sé si es un ciclo cumplido futbolísticamente, pero creo que físicamente hoy Maidana está sufriendo y ya no es el que era. Le está costando la recuperación. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Es un ciclo cumplido. Pinola llegó hace tres meses, cabezón. Hace tres meses llegó Pinola. ¿Cómo va la Pinola? Pero anduvo peor que Maidana. No, no, pero ¿a dónde vas vos? Ciclo cumplido, me dice el Ponce. ¿A dónde vas vos? ¿Cómo a dónde vos? ¿Vos vas a otro jugador importante? Pero no, le llegan, le llegan, escúchame, le están llegando por todos lados. Hoy Neubel le llegó por derecha, por izquierda. Yo creo que Poncio tiene para un año más. Poncio es de lo mejorcito que tiene River hoy. Me parece que el tercer gol termina pagando una posición que él no siente. Habían sacado también al... Sí, que un cambio raro, lo pusieron a Poncio 4 y sacaron al 4. Ahí mirá cómo falla Maidana. No entiendo. Yo creo que Maidana, me parece que hay que recuperarlo, es un jugador que sabe lo que es River, ganador, con carácter, pero evidentemente hoy está bajo. Hoy está bajo Maidana. Sí, está bajo. Y tampoco fue solución Pinola, y tampoco solución Casco. Hoy River, pollo, no te gana un partido defendiendo. La defensa de River no te gana un partido, no te sostiene un resultado. ¿Pasan cosas como esta, como la de Lanús, la otra vez? Te deja nocaut. Ah, es bravo, te agarro un bajón general. Mirá, mirá está jugado, Oscar. Un desánimo. A ver, decime a qué destacas de River. Desde las ganas Poncio. ¿Eh? Desde las ganas Poncio. Me estás nombrando a uno. Por eso, y después no, no hay. Que antes he nombrado a otro. No, esta jugada, perdón, ¿eh? Esta jugada es igual al gol de Independiente en la corrida de Centerminio. O fíjate, que le hacen un gol igual, igual saca al arquero, se fue a Centerminio y saca al arquero. Y se fue Fertoli. Que le vamos a echar la culpa al arquero. No, 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 te quiero, te estoy hablando. Saca al arquero rival. Sí, así fue la jugada. Y como lo desbordó Centerminio otra vez. Lo desbordó y... Hoy Gallardo fue muy autocrítico. O sea, perdés, dos veces un gol con un saco al arquero rival. Gallardo de que empezó el partido hasta que terminó la cara de Gallardo. De hecho, Gallardo dijo, nos metemos en problemas solos. ¿Tenés algo de Gallardo para darme en un ratito? Quiero que hablemos enseguida qué va a pasar con el técnico de Racing. Pero bánquenme. Y vamos a ir con River porque... Es un momento especial en River. Para mí tiene que traer refuerzos, tiene que acertar en los refuerzos. Y tiene que ganar la Copa Argentina para terminar con una sonrisa menor, leve, pero ganarla. Gallardo de la cara es. Hoy te digo la verdad. Se le nota. Si venía un turista, decía, se va. Venía un turista, ponía la tele, ping. Y veía la cara de Gallardo. Este señor se va. Si no había tomado la decisión unos días antes y lo veía hoy... Es que este momento, si no fuera Gallardo el técnico, echa al técnico que esté. Este momento de River, si lejos en el campeonato, convoca puntero y le fuera a la Copa, echa al técnico que esté. Dame Gallardo. Yo cerradía la conferencia acá. Pues no me queda nada más que explicar. Ya dije, creo que, todo lo que tenía que decir. Y ahora, andar en detalles. Hay muchos detalles que hacen a que la problemática en la que nos encontramos... ...tengamos que asumirla y afrontarla. Este Gallardo es un Gallardo golpeado, con muchas cosas que seguramente debe pensar. Sentir por dentro, que trata de medirse, pero que evidentemente... Y es la primera vez que está en una situación como esta. De que no le rinden los jugadores. Sí, sí, de no encontrar el equipo. ¿Y jugando así a Totti? ¿Le puede ganar Atlético de Tumán? Porque digo, esto no es lo peor. O sea, lo peor sería perder la final de la Copa Argentina. Sí, pero me parece... Porque la Superliga, bueno, está lejos, se puede recuperar. Se van a tener que meter las pilas, ¿eh? Existe la motivación. Yo digo que pensando en ese partido con Tucumán, hoy hay una mala noticia. Que parece ser que hay una lesión muscular de Enzo Pérez. River no puede prescindir de Enzo Pérez. Este equipo de River no puede prescindir de Enzo Pérez. Hoy salió, pidió el cambio. Y dicen que muscularmente está tocado. Pero mirá que cuando pidió el cambio hizo así. Por eso. Se rompió. Estamos con los días justos. Ahora, yo creo que River en un momento le podía ganar a cualquiera. Hoy River puede perder con cualquiera. Sí. Te digo, Unión, Electoria y Apoyo no le ganó. ¿Le pasa algo? Soldano se perdió 3 goles, se perdió 0 a 0, ¿eh? Vi que estaba cabeceando. No voy a hablar siempre, yo. Bueno, pero la verdad que nos gusta escuchar. Lo viste a River. Vi todos los partidos, vi todo. Fui el que dije que Neubel mereció ganar el partido del principio al fin. Porque cuando... El arquero Neubel fue figura también, ¿eh? El arquero Neubel fue figura. Sacó un par de pelotas. Sacó 4 o 5 pelotas. Neubel jugó bien por abajo, jugó bien. Jugó bien. Y llegó por los costados claramente. Claramente. Usted tiene como dos personalidades. Tiene una que me asusta. Yo soy un tipo buena. Y tiene esta que la verdad me es... Lo saca, lo saca a todo. Usted es un encanto de persona viéndolo así. Yo soy una buena persona que tiene reacciones como cualquier persona cuando se siente agredido. Es como el increíble Hal. Cuando usted reacciona es como que... Yo reacciono cuando veo que debo reaccionar. Bueno, ¿ahora cómo está? Tranquilo. Tranquilo. Elegí un nuevo ninja. Después salió en todo el programa. Y ahora... Elegí un nuevo... Tenemos que hacer una pausa ahora, ¿no? Tenemos dos pausas. Vamos a hacer una. Tenemos dos. Vamos a hacer una. Puente tiene una información de Rajin. Es fuerte. Atento. Sería muy fuerte. Esperen. Sobre el técnico. Vamos a hablar de River y los nombres de River. Los nombres de River. ¿A quiénes pide Gaseardo? ¿A quiénes pide Gaseardo? Hoy me dijeron dos en el Monumental. No se vaya, tenemos... Ah, en San Lorenzo ya está. Dígale, Pampa. Yo soy Gallardo, pido de Selección. Dos de Selección. De Selección a quién a... Dos de Selección. Pará. Que hayan jugado en Selección. Dos cortes tenemos. Vamos con el primero muy cortito y ya regresamos. Dale. Dale. ¿A quiénes van a traer? Me dieron dos. A ver. Dice, pero no vamos a tener que pelear con alguien. Prato y Romero. Adelante, nos gusta Prato y Silvio Romero. Sí, ya sé. Sí. Dos adelante traen. Sí. Lo que no pude sacar es el nombre del arquero. Yo creo que lo van a esperar a Barogero hasta el junio. Todavía van a... Ah, o sea, River va a seguir con lo que tiene hasta mitad de año. A mí me contaron hoy, y tengo el dato, que tal vez el mercado de pase fuerte de River sea en junio y no el que viene. Que River estudia y sabe que recuperan unos cuantos jugadores, que va a traer uno, dos o tres, capaz. Romero es uno, Musto puede ser otro. Y que con lo que tiene, le alcanza para el grupo inicial de la Copa Libertadores. Pero no puede ser con Lux hasta mitad de año. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no responde, no rinde. ¿Por qué no rinde, Nico? O sea, no es riesgoso no contratar un arquero ya ahora. Salvo que Bolonia se destape. Si a vos te dice, Seba, si a vos te dice lo siguiente. Tenés una charla con Barogero. Sí. Dice, hoy no. En junio. Puede ser. No digo que te lo prometo, pero te hago un guiño. No, no. Qué sé yo, no sé, me parece. Y vos esperás. Yo espero. Me parece que River, para lo que viene... Seis meses mucho. No, son menos. Son tres meses porque arranca en febrero y en mayo termina por el Mundial. A mí me parece que la Copa de verdad arranca a partir del octavo de final. Tenés que pasar octavo primero. ¿Del grupo inicial? Tenés que pasar octavo, sí. No, no, octavo lo jugás después del Mundial. Claro, hay que pasar a octavo. Tenés que clasificar octavo. Bueno, pero River, si con lo que tenés, malos sin jugar, dos o tres que incorpores. Recuperás a Maya, a Martín es cuarta. Hoy perdió tres a uno de O'Neal. Este que River no es el verdadero River, ¿eh? Bueno. No, está bien. Ganó Independiente, Independiente le ganó a hacer a Racing. Un partido increíble, ¿no? Increíble. Increíble por el desarrollo. Jugó con suplente. Sí. Le echaron un jugador. Sí. Y le ganó el partido igual. Se lesionó al arquero. ¿Eh? Se lesionó al arquero. Se lesionó al arquero, es cierto. Jugó al tercer arquero. Son los clásicos, ¿viste? Claro. No tiene nada que ver cómo viene a jugar uno. No, y además Racing tuvo siempre la pelota. Y ligó bastante, ¿no? Porque el Pulpo mete un gol al minuto habilitado, no lo cobran. La Gustavo Martínez mete un tiro en el palo. Ahora, Coca jugó fuerte. Demasiado fuerte. ¿A veces ganás? Sí. Si perdía, le iba a pasar esto. Y a veces perdés. Le iba a tener que ir. Hoy estamos a lunes. ¿Qué va a pasar hoy en la vida de Racing? Hacemos una pausa cortita. Y en CIDAPASMA le va a entregar a ustedes la información. ¿Qué va a pasar con Coca en Racing? ¿Qué va a pasar con Lisandro López? ¿Qué va a pasar con Coca? Bueno, a mí, hace un rato me dijeron que Coca sigue hasta fin de año. ¿Con partidos más? Sí. ¿Con Newell's? Mirá, justo Newell's le toca la semana que viene. Y la última fecha ahora no me acuerdo con quién es. Pero todos pensaban que mañana se iba. Yo lo que tengo a esta hora es que Coca hasta fin de año sigue. Después veremos qué pasa. Pero como después veremos, renuncia a fin de año. Yo te digo, sigue hasta fin de año, después no sé. ¿Y el nudo técnico de Racing puede ser Saja? Y hay elecciones en Racing. O sea, hay que ver. Hay que ver qué pasa con Coca, hay que ver qué pasa con Blanco. ¿Sigue Lisandro López? No sé, no define un partido Lisandro López, ¿no? Los que lo piden, pero... Señores, nos tenemos que ir. Nos vamos a encontrar el próximo domingo a la misma hora. Que tengan una buena semana. Gracias por acompañarnos como siempre. Siempre prendidos al 13. O sea, es una semana quizás la más difícil que tenés. De que llegaste, también que te perdiste a Gago, perdiste mucha... Todos los días es difícil en Boca. Todos los días. Pero es algo que me gusta, es algo que nos gusta a los entrenadores. Y trabajar, buscar respuesta a través del plantel. Y trabajaremos en eso para estos dos partidos que quedan. Es importante ganarlos. La gente decía que el momento estaba terminado con Boca. Vos decías que faltaba. Y ahora piensa la gente que ya está perdido. No, no. Bueno, es muy largo el año. Nosotros el año pasado habíamos arrancado... En esta instancia creo que estábamos a 6, 7 puntos de estudiante. Los fuimos cortando. Tenemos que trabajar para poder seguir punteros, solos. Y terminar así estas dos fechas. Pollo, la última, ¿querés para él? Sí, no, no, no. Agradecerle, Guisermo. Gracias por la gentileza. Muchas gracias. Da, y Sebastián. Un abrazo grande a la persona, a todos por ahí. Gracias, eh. Gracias. Gracias, Roberto. Sí, Posito. ¿Cómo estás vos, Roberto? Bien, bien, Posito, bien. Aparte de agradecerle al técnico porque la verdad tiene siempre palabra con nosotros, con el programa y conmigo porque era un momento difícil para que hablara, pero vino y puso la cara y habló. Y bueno, estaba bastante bonito que pensé por el resultado. No tuvo muchas palabras con Totti, no tuvo muchas palabras con Totti. Estaban medio cortantes, ¿no? Era el Guillermo que jugaba. No es tema de fútbol, Tebe no es tema de fútbol. Y si no, te va a contestar ahora. No te parles. Tebe no es tema de fútbol. Pero tenía razón. ¿Y Sermo tiene razón? ¿Qué juega? ¿Alteni? ¿Juega alteni como tu amigo Gaudio o Tebe? Pero, hablamos cuando quiera de eso. Tenemos al técnico, terminó el partido de Boca y le hablamos de cuando ven. Roberto, pará, chicos, perdón. Roberto, te noté incómodo, ¿no? Fue, fuimos... Sí, feo, ahora pasó feo. No te escuché por recordarme, ¿cómo? Te puse incómodo, Totti. ¿A mí? Sí. No, pero eso lo hablamos después. No, son temas, lógicamente. No está tranquilo él con él. Perdón, Robert, ¿eh? Él me preguntó si estaba... Son mi amigo, te quiero. Perdón si te puse incómodo. Si las preguntas... Si vos te ves a Argentina hoy, si quieres le pregunto del bailando, pero... Pero, escuchame, no podemos. Me parece que si vos te ves, le te voy a preguntar a Tebe. Pero se nos van todos los entrevistados, se nos van a ir a la mierda todos. No podemos hacerle una nota. Tampoco es tan grave una pregunta sobre un poco que viene a jugar a Boca. Pero si termina, lo hace. Me gustaría tenerlo y listo. Lo dijo 400. No lo dijo nunca. ¿Cómo puedo decir que no lo dijo nunca? Todos los días le preguntan. ¿Pero cómo le decís que no lo dijo? Dijo. Perdón, les puedo decir algo. En la semana anterior. Mentira. Evita hablar de Tebe. Pero vos sabés que eso... Lo dijo siempre lo mismo. ¿Cómo voy a depresión a jugar como Tebe? Contestó ya 200 veces. Pero vos, que es un ex, únicamente a lo de River. No. Bueno, entonces, enteréte. ¿Querés jugar plata? Evita hablar de Tebe. ¿Querés jugar plata? No, que lo dijo. Horacio, va a perder todo. ¿Querés jugar que Tebe juega a Boca o no? Pollo. Perdón. No, yo no juego porque yo confío en que Tebe dijo que no iba a jugar. Va a perder todo. Ya ha perdido un champán. La pregunta que estuvo buenísima fue la de Horacio si lo va a poner a Junior de 9 o no. Esa pregunta me mató. Estuvo bárbaro. Fue la única pregunta. Fue una pregunta referida al partido. Vos preguntaste una boludez. Una verdadera boludez. Juegaste fuerte, ¿eh? No, no. Vos jugaste fuerte porque te iba a contestar. ¿Vas a seguir Junior de 9? Te la jugaste toda. Logi. Te la jugaste toda. Vos querés que el malo, el tipo te va a contestar, te dejó pagando como un logi. ¿Entendiste? Sí. Tenía que haber echado cuatro. No, le dijo. Ya está. Ya está cantando a Gardel. Me embató tu pregunta. Anda a cantar a Gardel. Estuvo buenísima. La pregunta de Junior estuvo bárbaro. No, no. Me gustó la tuya de Tebe. Buenísimo. Vos sabés que se movió la tele y yo así. Va a querer a Tebe. A ver qué dice. A ver qué dice. ¿Qué te va a decir Gil? Que lo quiere o que no lo quiere. Que lo sacaron a este. Tebe, Guillermo. Llegó Tebez al país. ¿Vos te gusta Tebez? Mirá si te va a decir a vos esto. Bueno, sabés que interpretó a usted que es el que se la sabe todas. No, no soy un tipo que es el que se la sabe todo. Usted que es el vivo del año uno, que tiene toda la calle. ¿Sabe qué interpreto yo? Que no lo quiere a Tebez. Porque si te preguntan todas las conferencias. Y vos decís, tengo un año más de contacto en China. Porque no puede hablar de un jugador que no está. Es como que a mí me dicen, ¿Quién es a Ruggeri? Pero si no, no me gusta que le tome el pelo a un compañero. ¿Qué? Usted. ¿Y él me toma el pelo a mí? No, no, no. Usted le toma el pelo a mí. Si a mí me dice cómo me gustó tu pregunta de forma canchera y irónica. No, pero usted dijo primero. Lo que tengo que hacer es ir a buscarlo y acostarlo ahí de nuevo. No, no, no. ¿Cómo, cómo? Está muy violento. Pero no estoy violento. Es mucho más agresivo decir que la pregunta que hice yo. Es el psicológico. Está fenómeno. No. 12 puntos. Está muy mal, River. 15 puntos en 11 partidos. River está muy mal. Dejate de joder. Décimo está River. Bueno, más bien. Décimo está River. Entonces, vos que le tiré a tiro para el lado de Boca. No, estamos hablando de Boca. Analizo a Boca. Pero Boca le lleva 12 puntos a River. 9. Pero tiene un partido más. ¿Y que ya lo ganó? Sí. ¿Ya lo ganó? Lo ganó con... Este, Boca, no te gana ningún partido. ¿Cómo está? ¿Querés jugar plata contra... Ojo con el Arsenal, eh. Yo pago las apuestas. Sí. Juegan Boca y Arsenal el domingo. ¿Vos qué quieres decir que gana? Boca y Arsenal para ganar Boca. ¿Qué gana? Boca. Entonces, ¿qué gana? Pero River juega con gimnasia. Es verdad que paga, eh. ¿Perdón? ¿Cómo? Es verdad que paga. Bien, bien Horacio, no, sin la marca. Porque me jugó un champagne que Licha López era titular. Yo dije que era suplente. Baratito igual, eh. Así que se lo gané y lo trajo. Bien Horacio. Ah, bien. Ahora vamos a hablar, perdón. Ahora vamos a hablar en un ratito de Coca, de Lisandro. En un rato, porque puede haber novedades en Racing. Roberto Leto, a esta altura... ¿Dónde está? Está por ahí. ¿Abandonó? Está por ahí y no está... Bueno, vamos a estar hablando con Roberto Leto. Llegó Tevez a la Argentina ayer. Llegó Tevez. Yo les voy a decir algo. Qué momento. Es un momento. Más quilombo. Lo que le faltaba. Para coronar el quilombo que vuelva Tevez. Bueno, así es. Para... Si esto ya era un lido... Hoy, 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 hoy. Fidolísticamente es una solución. Andá a preguntarle a Licha de Boca. Andá. Tevez dijo que... Yo sostengo... Vos decís que no va a jugar. No, no va a jugar porque yo le creo a la gente. ¿Pero cómo no va a jugar? Yo le creo a la gente. ¿Vos no le crees a la gente? ¿A qué gente? A Tevez. ¿Y a qué fue que dice a Chivas? Tevez dijo que no volvía a jugar en Boca. Horacio, Horacio. A Boca... Yo le creo a Tevez. Por eso digo. ¿A qué fue a Angelici? A Angelici fue a tratar de convencerlo. No, yo le creo a Tevez. Él dijo que no iba a jugar en Boca. Horacio, yo le juego a Tevez porque hablé y sé que va a jugar. ¿Querés apostar algo ahora? Muchachos, a Boca se le lesionó Benedetto. A Boca se le lesionó Benedetto. A Boca se le lesionó Gago. Boca perdió dos partidos seguidos. En este momento, que vuelva Tevez para la hincha de Boca es un aliciente. En otro momento, cuando todo estaba redondito, no querían saber nada con la vuelta de Tevez. Pero bueno, son momentos. Aclarar una cosa. Vuelve Tevez, punto seguido, que no la tocó en China. Punto seguido, que lo rajan de China porque no lo tienen para arriba. ¿Qué tiene que ver? No sabe ni quiénes son allá, ni los partidos. Oscar, ¿cuesta jugar en China o no? ¿Cómo? ¿Cuesta jugar en la Argentina, sí o no? En la Argentina. Es difícil jugar en la Argentina. Es difícil. No pudo jugar en China. No, pero este es un jugador. ¿La vas a romper? ¿Te va a ganar la Copa Libertadores? No se está con China. ¿Te va a ganar la Copa Libertadores? Bueno, hay que ver. Es verdad como dice Sebastián. En otro momento, Tevez hacía ruido. Hoy, con la baja. A ver, Boca le ganó a River. Y si en ese momento decíamos, ¿quiere que vuelva a Tevez? No, no, para qué. ¿Para qué? ¿Qué? Ahí te decía que iba a jugar. Está bien, ahora le preguntás al hincha de Boca. Che, vuelve. Dámelo. Si seleccionó Benedetto. Si seleccionó Benedetto. Te pido que dármelo. ¿Qué querés? ¿A TV de 9 o wow? Mientras tanto, hace una encuesta. A ver si es tan así como decís Boca. ¿De qué? Hacé una cuentista. A ver si los hinchas de Boca quieren tanto que vuelva a Tevez. Hoy sí. Hoy perdés. Hacela. Hacela. Probá un poquito. Hace una encuestita. Pollo. Hace una encuestita. En mi Instagram. Sebastián Pollo. Lo escriban ahí. Están ahí parejitos. Dale, fíjate, güey. En la página del... Yo creo que hoy, Horacio... Hoy, hoy, hoy. Hoy, la gente de Boca, así calentita, que perdió contra Central, que perdió hace poco contra Racing, que vuelva a Tevez. Hoy. ¿Sabes cómo es el hincha? Se va a... No lo van a ir a buscar tampoco. Ojo con una cosa, eh. Tevez no es 9, eh. Y yo no sé si Tevez va a querer jugar de 9. De 9 va a jugar Guanchope. De 9 va a jugar Guanchope. De 9 va a jugar Guanchope. Yo después te voy a preguntar a vos si Gallardo sigue. ¿Sabés qué le pregunta a los hinchas de Boca, Pollo, en las redes? Te voy a preguntar si te voy a preguntar. ¿En las redes? Si alguna vez Guillermo va a haber vuelto partido del banco. Uy, usted la tiene con Guillermo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Si alguna vez... Escuchame, si hacía el gol que pegó en el... Con los cambios va a haber vuelto partido. Perdón, perdón. Si hacía el gol que pegó en el paro el tiro del colombiano. Cardona. ¿Qué decías ahora? ¿Qué decías? ¿Me espera? Si empataban ahí en el último minuto. ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? No lo escucha hoy, ¿no? Roberto Leto. ¿Cómo le va, Roberto? Hola, Pollo, ¿cómo te va? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan? Bien. Bien, ¿cómo estás vos? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, Roberto. Perfecto, Pollo. Bueno, lo tengo acá, Guillermo. Gentileza, puede estar con nosotros. No es una noche buena. Sé que está con mucha bronca. ¿Estás con bronca por el resultado? No. ¿Qué te parece? Por cómo se dio el partido, porque cuando éramos 11 contra 11 nos fuimos superiores a central y podemos serlo. Y después porque teníamos que haber empatado, la verdad. Tuvimos 2 o 3 chances en el segundo tiempo, Clarice, me tiraron el palo, la salvada en la línea del jugador de central. Pero bueno, ¿qué va a ser? Se perdió. Bueno. Y aparte con lo menos. Sí, sí, obvio. Los méritos de llegar a esa situación de goles que fue con un hombre de... Bueno, te voy a saludar el Pollo, ¿no, muchachos? Un segundito. Guillermo, ¿cómo te va? Ahí está. ¿Cómo andás, Guillermo? Porque él dijo a mí... ¿Tú piensas que es un logis? Sí. El tema es que él me dijo a mí que la pregunta no le gustaba, la pregunta mía. Él es un mío barro. ¿Qué se tiene que ver? Preguntón. Ahora, ¿cómo se movía la tele recién? Así. Sacudió cuando hizo la pregunta. Y cuando le preguntó por Junior Benítez, no sabe. Sí, la verdad. Después le digo, yo estoy en el medio de los dos. Nunca más juega de nueve Junior Benítez. ¿No te das cuenta que de fútbol tenés que entender un cachito, no decir a tiro al pichón? Dinámica, dinámica lo he pensado. Direct tiro al pichón todo el tiempo, lógico. ¿Está haciendo fierro usted, no? Sí. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? No fue muy ingeniosa la de Junior Benítez. ¿Qué cambia? Tampoco es la pregunta. Tampoco... Es la única pregunta de fútbol. ¿Vos sabés preguntar de fútbol? ¿Saben preguntar de fútbol? No, no, yo no porque... Era una pregunta de fútbol. Pero te dijo que no jugó de nueve hoy. No, no, dijo que... Jugó un ratito nada más. No, yo le pregunté por... Tríceps. Porque no puede jugar... Tengo los dos. Porque no puede jugar en esa posición, ese muchacho. Nada más que por eso. ¿Me esperan un segundo? ¿Me esperan un segundo? Ya vamos con Roberto Leto. Roberto, enseguida estoy con... 800-333-3933 O acercate a alguna de sus 94 sucursales en todo el país. Con efectivo sí, decíle sí puedo a todo lo que querés tener. Robertito, ayer estaba relatando el partido de Racing Independiente. Vamos a hablar enseguida de la victoria del Rojo. Y vos me mandaste un mensaje emocionado que vino Tevez. ¿Ya está? ¿Se queda en boca? No, se quería decir... No, 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 emocionado. Te decía que sorprendió a todos que llegara Tevez ayer a Argentina. Vino solo, lógicamente. Acompañado nada más que por un amigo. Se quedó su representante para solucionar el tema en China. Yo lo que te digo, hablé con el presidente de Boca, que también llegó en el día de hoy. El día martes se define todo lo de Tevez. Si todo va bien, hay un problema de impuestos. El día jueves, en la fiesta de acción social que hace Boca en la rural todos los años, si todo va bien, repito, hasta el día martes no va a haber información, Tevez sería presentado el jueves como nuevo jugador de Boca. El jueves presentaría Boca a Tevez. El jueves, en la fiesta de Boca... Sí, pero el martes tiene que solucionar. Yo digo, Tevez había dicho claramente que no iba a jugar. ¿Cómo? ¿Ya decidió que juega Tevez? Tevez decidió que juega. A lo mejor lo presentan y él no quiere. Te lo agarré conmigo ahora. No, no, te estoy diciendo. Tevez ya dijo que va, quiere jugar. Sí, sí. ¿Para qué se quedó el representante de China? Horacio, está todo muy evidente. Horacio, a ver, ¿qué le pasó? Yo confío en lo que dice la gente. Si Tevez dijo que no iba a jugar... Ah, te conozcás conmigo ahora. No, no me enojo con nadie. Yo digo que si vos creés en lo que dice la gente, cuando una persona dice... Bueno, pero la gente también cambia, la gente también cambia. Ahora, Roberto, ¿cuánto va a pagar Boca? Porque la cláusula son seis palos. Si rescinden el contrato, no. Bueno, pero Boca no va a pagar... ¿6 millones para que venga Tevez? Si rescinden el contrato, no. ¿Roberto? ¿Y cuánto va a perder? No, nada. ¿Granti no va a haber gratis? Boca no va a pagarse... ¿No va a pagarse...? O sea... Perdón. Los chinos hoy me van a pagar los 6 millones. A ver, habla, Robert. Robert. Si puedo, sí. Sí, tenés razón. Boca no va a pagar 6 millones. Eso es lo que le dijo... Estuvo ya reunido Angelisi con el representante de Tevez. Después se fue a verlo a Maradona, Dubái. Después a Emiratos Árabes, el presidente de Boca. Ya quedó todo aclarado. El inconveniente son los impuestos y después lo otro. Solucionar un dinero que también le deben a Tevez. Por eso lo meteríamos ya en la parte económica. Si usted no paga 6 millones, paga mucho menos o quizá no paga más. ¿Y cuánto paga, Robert? Es un tema de Tevez. La cláusula de salida es de 6 millones. Claro. Hasta el 30 de noviembre. Por eso te digo que el día martes se define todo. Lo más probable son optimistas que todo se solucionen. Pero hasta el día martes en China no está acordado el pase. Si está todo bien, por eso Tevez viajó antes a la Argentina. Si está todo acordado, el día jueves lo presenta como un ojo de boca. Pero repito, el día martes se soluciona todo. Hasta el día martes no vamos a tener claro si Tevez sea jugador de boca. Bueno, sí, ya lo julgamos. Pero la intención es que Tevez sea jugador de boca. Tampoco repite así como... Quiero decir que los chinos, además de ser chinos, inventaron la pólvora. Tampoco son tan lógicos los chinos, ¿no? Pero se quieren ahorrar 40 palos. No, pero se quieren ahorrar 40 palos. Nada, los chinos pagaron 11 para boca. Sí. Y ahora a boca le tienen que pagar 6. Sí. Y ellos no quieren nada, todo tranquilo. El jugador jugó nada todo el díaño y ellos lo dejan y... Disculpenme, ¿usted es el contador de los chinos? No pagan. ¿No es el contador de los chinos? No, no, yo digo que los chinos son chinos, pero no son... Porque Tevez así inventaron la pólvora. Lo bueno es que Tevez es muy comprometido con el equipo chino. Se quedó a festejar el campeonato hoy con los compañeros. Muy bien, ¿no? La verdad, lo único... Muy bien, muy comprometido. Roberto, ¿algún refuerzo más? Sí, la verdad, fenómeno, ¿eh? No, después de estas cosas siempre va a haber más refuerzo para Boca. Te aseguro, por estos partidos. Estoy seguro que Boca va a buscar algún lateral derecho. Van a aparecer muchos más jugadores. Yo creo que está esperando Guillermo tranquilidad y que se resuelva lo de Tevez. ¿Cómo? ¿Terminó el campeonato? Y empieza otro campeonato. Empezó el campeonato. Por eso, terminó este y ahora comienza otro. ¿Bora empieza uno en serio? Boca increíblemente salió a pelear el partido, no a jugar. Pero, pero, se le desionó algo. Se le desionó Benedetto. Yo creo que, a ver, todo bien, pero Boca está perdiendo valores importantísimos. Con un árbitro en serio, hoy Boca no termina el partido. Boca se queda con seis. Bueno, no, ve. Lo echaron a Golds. Tienen que haber echado a Magallán, a Pablo Pérez, a Cardona, a Peruzzi. Boca, hoy, Teo, con un árbitro en serio, Boca vino a terminar el partido. Primero de Golds estuvo echada a Pablo Pérez, a Magallán, a Cardona y a Peruzzi. Cinco. Cinco, bueno. Y a Lustó lo piden para el Mundial. Cinco. Mamita querida. Cinco. Y además de Golds, seis. Entonces se tenían que... Perdón, ¿dónde está Roberto Leto? ¿Dónde está Roberto Leto? Roberto Leto está en Rosario. Vamos a estar enseguida con Roberto Leto. ¿Preocupa esta derrota de Boca? ¿Preocupa? Sí, preocupa porque Boca se tiene que rearmar. No. Se tiene que rearmar después de las bajas que tuvo. Preocupa porque no tiene el tipo de referencia ahí en el área, el tipo que le... Bueno, pero ese es de Guillermo, ¿eh? Boca hoy no tuvo nueve por el capricho de Guillermo de darle a Huanchope Huracán. Digamos la cosa como son. Si tenía Boca, se le lesionó Boca. Digamos la cosa como son. Boca y Benedetto. El capricho de Guillermo de dar a Huanchope Huracán a préstamo hizo que Boca hoy juegue 19. Pero escuchame, normalmente, en tu barrio, tenés un titular y un suplente, ¿verdad? Bueno, tiene Benedetto y Huanchope y Bou era el suplente. Demenle el compacto del partido mientras vamos a hablar. Ya va a hablar Guillermo Barros Esquiloto, vamos a estar enseguida con Roberto Leto. Señores, Boca perdió, se abrió el campeonato. Perdió River. Perdió River. Y perdió feo River, ¿eh? Sí. Perdió feo River hoy. Vamos a estar hablando, ganó muy bien Newell, pero una derrota, River ganaba 1 a 0, perdió 3 a 1. La cara de Gallardo, todo el partido. La cara de Gallardo. Todo el partido. Le voy a hacer un par de preguntas a D'Istacio dentro de un ratito, que está relacionada con Gallardo. Estaba joreado D'Istacio. Boca perdió en un partido muy caliente. Los Boca Central se transformaron en un clásico. Que siempre gana el mismo, ¿no? ¿Cómo? Siempre gana el mismo. Che, qué golazo de Marco Rubén. Bueno, vos decís que Central lo tiene de hijo a Boca. Central lo tiene de hijo a Boca. En general lo eliminó de la Copa Argentina actual. Pero Boca le ganó en el campeonato de este cargo. Cuando decís que lo tiene de hijo. Le lleva 25 partidos. Bueno, pero Boca, en la historia reciente. La cosa es, Boca, en la historia reciente. En los últimos cuatro semanas. Los últimos dos meses. Tres años. Central ha sido un dolor de cabeza para Boca. Pero qué tres años. No le ganó una Copa de Iberto. Ni siquiera la pudo dar a la bombonera el día de Teo. Boca no le ganó una Copa Argentina. Sí, hace dos años. Malamente, pero se la ganó. Boca entró distraído. Qué pavada de Boca. Qué pavada de Boca. Una pelota que le salió de justo. Le cayó la cabeza, viejo. Lo de gol. Sí, pero solo, Horacio. Pero porque le rozó uno con el taco. A mí me extraña lo de Goch. Por ejemplo, por la experiencia. Todas las cosas estas. La expulsión de Paulo Goch. La sintió Boca. Después, sobre el final, pudo empatar el partido. Sí, lo pudo empatar. Tuvo alguna chance. Una tapada de Rossi. Esta terrible es acá. A mí me da la sensación, Sebastián, que este partido, el de Racing, demuestran que Boca no es el superequipo que muchos decían y que Boca no tiene recambio. Boca no tiene recambio. Vos decís que Boca no tiene recambio. Boca perdió dos jugadores fundamentales y no tiene recambio. Y no tiene recambio. Porque acá me hablaron a los dos jugadores fundamentales. Y tiene a Barrios y a Nández. Y hoy los dos están bajos. No, bueno, hoy jugó. Hoy jugó. Y después, no juega Benito. Y no tiene un recambio. La idea tuya es desviarlo de arriba hacia Boca. Te digo lo sí. No, estamos hablando de Boca ahora. Te digo lo siguiente. Barrios, hoy es el primer partido que juega mal. No, no, no. Con Racing no jugó bien tampoco. Tal. Tal vez. Con Racing no jugó bien tampoco. Hoy fue el primer partido que jugó mal. Pero me parece que hoy jugó mal. Hoy jugó mal y la defensa jugaron mal. ¿Por qué entonces perdió Boca con Racing? ¿Por qué perdió con Central dos veces? ¿Por qué? A ver. ¿Pero cómo por Central dos veces? Sí, en la Copa Argentina y ahora. No, tres veces. No, no. Esta temporada. En esta temporada. Y el año anterior también tenían que ganar. ¿Por qué no se deja? Están a punto de decir que hace dos veces. Lo importante que ganó Boca fue con River. Y con un River golpeado. Así es casi se lo empata. ¿Vos sabés lo que es jugar? Es River golpeado. No, no. River sí. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, bien. Decíamos, se te quedás. Se te bajaron dos jugadores importantes. Gabo, Benedetto. Se terminó cortando mucho el plantel. Sí, bueno. Tenemos algunas ausencias que van a ser largas. Pero, bueno. Tenemos que trabajar para que no se noten. La verdad, algunos partidos con River no se notaron. De repente, por el resultado, por el juego. De repente, hoy, el partido con Racing, por el resultado, fundamentalmente, se nota. Pero nosotros somos Boca y tenemos que seguir construyendo nuestro camino, que es en la lucha del torneo. Y quizá lo que más le duele es la manera que hoy no podemos ganar, que nos sorprende en una pelota quieta, enseguida que empieza el partido. Cometemos un error y generamos la expulsión. Un hombre de menos en un fútbol tan parejo como el nuestro es mucha ventaja. Pero reconozco que en el segundo tiempo el equipo no se notó ese jugador de más que tenía central. Lo hicimos de igual, igual, de ida y vuelta. Y quizá nosotros tuvimos esas dos o tres chances para haber empatado el partido. ¿Qué es lo que te preocupa de la derrota? Estos errores que cometimos, que le damos vida al rival para que nos empareje. Como la expulsión innecesaria, como la desatención o no cumplir lo que te indica el entrenador en una pelota quieta. Esas cosas. O sea, después en el juego ni este partido ni con Racing merecimos perder. No hablo de haber ganado, pero sí de no haber perdido porque ninguno nos superó. Guillermo, ¿por qué le están llegando estos últimos partidos? ¿Le están llegando fácil a Boca que no pasaba antes? No, pero te digo, hoy por ejemplo, si vos ves las jugadas de gol de central, fueron tres de pelota quieta y un pelotazo pasa a la mitad de la cancha, un pelotazo que le queda en la espalda a Barrios y le queda a Pachi Garrillo que patea, el arquero la saca bien. No es que nos encuentran mal parado, porque te reitero, con Racing encuentro un disparo afuera del área Martínez. Hoy en una jugada de pelota quieta es una desatención porque nosotros lo tenemos que resolver de otra manera. No nos puede sorprender una pelota quieta. Claro, por supuesto. Sí nos puede sorprender un tiro como el del otro día de Martínez, que le pegó seco abajo, tres dedos y la pelota se le va escapando a las manos del arquero. Pero no veo que, como te decía anteriormente en la respuesta anterior, no veo que nos supere al rival a través del juego. Guillermo, la idea de poner a Junior Benítez jugando por adentro, ¿la vas a mantener? No sé lo que tiene Walter Bou. En cuanto a la lesión, ¿cuántos días va a tener? Vamos a ver. Pero lo hizo con River la vez pasada, hizo bien, hizo un gol y la verdad que el análisis que podemos hacer de Junior Benítez en esa posición es mínimo, porque a los 26, 27 minutos lo echaron a Paolo y se fue a jugar por el costado derecho. Guillermo, ¿lo querés a Tevez? Porque siempre te lo preguntan en la conferencia y vos hablás que... Hablamos de fútbol, me parece que acaba de terminar el partido y es momento de hablar de fútbol. Pero TBC fútbol también. O sea, hoy llegó la Argentina, ¿vos lo querés para Boca? Te reitero, hablemos del partido de hoy. Bueno, hablando del partido de hoy, lo que quieras, no es el contexto donde... Bueno, está bien, a mí me parece que es un tema importante que el enche de Boca quiere saber, pero te pregunto, ¿por qué estuvo tan descontrolado...? Bueno, pensamos distinto en un mundo donde cada uno tiene derechos. Perfecto. Me parece que está bien. ¿Por qué estuvo tan descontrolado Boca hoy? Si le echaban cuatro jugadores, creo que estaba bien. No, creo que no. Si no, los hubieran echado. Me parece que no estuvo Boca descontrolado. Y pegó un planchazo Magallán de expulsión, Cardona codazo de expulsión, Peruzzi, Pablo Perlos debieron haber echado. La verdad, gustó, fue muy malo el arbitraje, pero ¿vos no viste eso? No. Bueno, yo sí. Bueno, Roberto... ¿Cómo me ha sido? Sí, le quería preguntar porque te faltan jugadores muy importantes, casi a la columna vertebral. Se te va a gols, la 5 amarilla de Pablo Pérez, no tenés a Benedetto. ¿Es bravo esto pensando...? Hay que trabajar, hay que trabajar, las lesiones, las expulsiones, es un año entero cuando hablábamos de la diferencia, te pasa un montón de circunstancias de vivir en el año que tenés que saber trabajar y resolverlas y eso va a ser esta semana.